El sándwich es uno de los platos de comida rápida más consumidos del planeta. Existen infinitos sabores y combinaciones dependiendo del país en el que estemos y su cultura. Desde luego, por ejemplo, no te esperes ver en los Emiratos Árabes un sándwich de bacon. Ahora vendrá alguien y me dirá que existe también el bacon de pavo y de ternera y sabéis dónde le voy a mandar, ¿no? Uno de los sándwiches más famosos del mundo es el club sándwich o sándwich club. Por cierto, no se llama así porque se hayan inventado en un club de carretera, de estos de lucecitas. Para descubrir dónde se creó tenemos que viajar hasta los Estados Unidos de 1894, más concretamente al Saratoga Clubhouse. Era un club de épica situado en el condado de Saratoga, en Nueva York. Comienzan haciendo dos pisos de sándwich inspirados en los vagones de tren que tenían dos pisos. En aquella época había ese tipo de trenes. Ya se recoge por escrito esta receta, en 1903, en el libro, a ver si lo pronuncio bien, Good Housekeeping Everyday Cookbook. ¡Oh, my God! Es uno de mis sándwiches favoritos, por lo sabroso que es y toda la combinación de sabores que tiene, haciendo de este snack algo increíble de comer. Quedaos hasta el final de la receta porque merece la pena y mucho. Vamos a comenzar esta increíble receta salpimentando una pechuga grande de pollo. En este caso le he puesto sal del Himalaya y pimienta negra. No tenéis que viajar hasta el Himalaya por la sal, es una especialidad de sal. Podéis ponerle sal blanca como hace la gente normal. Cuando tenga suficiente pimienta y sal, la vamos a sellar en una sartén a fuego fuerte con una pizca de aceite de oliva y un diente de ajo. Y cuando esté casi dorada, le pondremos media cucharadita de mantequilla, con la que terminaremos de sellar el pollo con los jugos de la mantequilla y del pollo. Sobre un molde de hornear, vamos a poner tomillo y perejil. Y sobre esa cama de especias, pondremos el pollo y los jugos que soltó en la sartén. Meteremos la pechuga en el horno a 190 grados durante 20 minutos. Lista la pechuga de pollo, la vamos a trocear en cachitos medianos y la reservaremos. Mirad que pinta tiene, es que está jugosa por el centro. Lo siguiente que haremos será tostar 4 rebanadas de pan con mantequilla en la base. Y cuando las tengamos hechas, freiremos varias lonchas de bacon, sin echarles aceite ni nada, ya que tienen su propia grasa natural. A continuación, partiremos media lechuga iceberg muy fina y haremos rodajas con un tomate natural. Ahora prepararemos una salsa de maonesa y mostaza. pondremos 3 cucharadas de maonesa, una de mostaza y una cucharadita de miel. Y lo mezclaremos todo bien. Cuando esté preparada, se la añadiremos a la lechuga que previamente cortamos. Vamos ya a proceder a montar nuestro sandwich club. Pondremos 3 panes en fila y en el central añadiremos una loncha de queso cheddar. Encima del cheddar pondremos 3 lonchas de bacon y cerraremos nuestro primer piso. En el segundo piso comenzaremos poniendo el pollo que hicimos en el horno, una rodaja de tomate, lechuga, varias rodajas de huevo duro que habremos cocido previamente y cerraremos el sándwich. Cerrado el sándwich lo vamos a cruzar con 4 palillos. Y lo cortaremos en 4 mitades. Esas 4 mitades las cruzaremos por el centro con un palillo y las emplataremos como más nos guste. En este caso yo puse pues pepinillo, cebollita, como más os guste a vosotros. Y listo, ya tenemos nuestro sándwich club preparado. Espero que os haya gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales y con vuestros contactos y os suscribáis si aún no estáis suscritos a mi canal. Oye, esto, antes de acabar el vídeo, esto merece otra música a este plano. Lo dicho, un saludo a todos y hasta la próxima.